¿Te imaginas un 2050 con transporte público 100% eléctrico? El mundo avanza y tú puedes avanzar con él, pero con electromovilidad. El uso excesivo de energía contaminante está agotando nuestro planeta. Y tú puedes involucrarte para que esto no ocurra, abriéndote al mundo de la electromovilidad. Ya, pero ¿cómo? Atrévete a ser parte del cambio en el uso de la energía eléctrica. La energía eléctrica genera múltiples beneficios en pro de un desarrollo sustentable. Y tú puedes ser parte de esto y más. Conviértete en un agente de cambio y actívate por el cuidado de nuestro planeta. Dile a tus amigos que avanzar con electromovilidad hacia un mundo sustentable es posible. ¿Te lo imaginaste? Ahora haz que suceda. Ingresa a todotp.duoc.cl y conoce más sobre este y otros temas de tu interés.